¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos está en problemas el circuito Suzuka porque Japón plantea un circuito urbano para la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la tendencia de los trazados callejeros o urbanos como quieran decir la amenaza con terminar con los circuitos santo y seña de la categoría reina el automovilismo internacional y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la Fórmula 1 se encuentra en un momento bastante dulce, récord de audiencia prácticamente todos los boletos vendidos y multitud de lugares preguntando sobre acerca de albergar un gran premio y bueno, y eso que se viene de una temporada 2023 completamente carente de emoción lo que a lucha por el campeonato se refiere y bueno, ¿De dónde viene este éxito del gran circo? Bueno, difícilmente se encuentra un consenso y aunque se estudie a fondo las variables que entraron en juego, a buen seguro que existe un alto porcentaje que entraría en el campo de la casualidad y bueno, hay quien apunta al show de Netflix acerca de la Fórmula 1 o sea Drive to Survive que señala la llegada de nuevos pilotos que eran activos en las redes sociales a la nueva forma de seguir las competencias y bueno, como sabemos la Fórmula 1 suele seguir una filosofía bastante básica, si alguien hace algo y funciona sigue aquí el camino y bueno, luego de la entrada en el calendario del circuito de Baku caracterizado por largas rectas que obligan a reducir la carga aerodinámica y zonas ratoneras donde poner a prueba los coches, casi todos los circuitos, casi todos los trazados han seguido esta misma filosofía y bueno, ¿Por qué? ¿Por qué funcionó? Y bueno, y aquí entra la segunda parte, la de los trazados callejeros, o sea los circuitos urbanos y bueno, la Fórmula 1 como tantos organizadores de eventos tienen motivos más que de sobra para asegurar que la gente ya no quiere trasladarse una buena cantidad de kilómetros para ir a las afueras y tirar algo y bueno, están dispuestos a viajar a otros países, a trasladarse a otras ciudades, pero sin embargo, siempre según este criterio, al salir de la ciudad, en cuestión supone una gran barrera y bueno, con esto es como proliferaron los trazados urbanos en los recientes años y bueno, el ya mencionado Baku, el no nato, el circuito Vietnam, Miami, la Vegas, Arabia Saudí, el futuro trazado urbano de Madrid y bueno, y a buen seguro pronto se va a comenzar a hablar acerca de otros destinos que ya fueron tanteados en el pasado como el circuito urbano de Londres, el de Copenhague, bueno, no sé cómo se pronuncia y bueno, no sé cómo se pronuncia eso y bueno, no pocos aficionados comienzan a mostrar cierto hartazgo con este tipo de circuitos y bueno, espérenme un momento, ahora sí, porque muchos adolecen de carácter de identidad propia y bueno, algo que sí posee los trazados clásicos, algunos de los cuales son tremendamente identificables como es el que protagoniza esta noticia, el circuito Suzuki, bueno, el trazado nipón elegido a menudo como favorito por varios pilotos y bueno, pero eso, por eso hay cierto, existe cierto nivel de pánico cuando medios afines a la FOM empiezan a tantear la posibilidad de Japón de que salte un circuito callejero y bueno, porque siempre esconde cierto carácter del globo sonda y bueno, la ecuación es de sobra conocida, Suzuka debe renovar su contrato y el que fue el otro trazado que históricamente pujó por la Fórmula 1 del de Fuji, propiedad de la marca automotriz multinacional japonesa Toyota, no tiene en estos instantes ningún tipo de interés y bueno, así que se tendrá que buscar otros actores para presionar su negociación y bueno, y así nace el trazado urbano de Osaka, quien se postula para tomar el relevo del circuito Suzuka cuando termine su, cuando llegue, cuando termine su contrato para este 2024 y bueno, lo natural sería pensar que nadie en su sano juicio prescindiría de un trazado permanente a la altura del japonés para montar un sarao en la tercera ciudad más poblada de Japón y bueno, pero con la Fórmula 1 de hoy en día no sería prudente confiarse y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao. Adiós.